Las campañas electorales ayer muy temprano al primer minuto para renovar gubernaturas en esos estados que le menciono. Van a ser dos meses de intenso proselitismo en un clima político pues electrizante por la reforma energética, la eléctrica pues y la reforma política con uno. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de UNO TV Noticias. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Viene el ambiente pesado. Hola, Pepe, buenas noches. Pues sí, creo que con mucha carga de procesos electorales, desde luego el primero este próximo domingo con la consulta de revocación del mandato. Y después lo que nos comentas, esta serie de elecciones locales en donde pues creo que se juega mucho del perfil ascendente del partido mayoritario de Morena que ha tenido desde su nacimiento pues un crecimiento que parece imparable, que tuvo este gran triunfo en el dos mil dieciocho y en el dos mil veintiuno pues lo que yo creo que podría retratarse como una especie de empate entre las fuerzas opositoras y Morena, aunque en términos de su implantación territorial, la elección del año pasado fue una elección muy favorable a Morena. Creo que lo que está en juego es justamente esto, cómo puede verse este ensanchamiento de la presencia regional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo darías en términos de pronóstico el voto favorable para Morena o bien favorable para los partidos de oposición a Morena, principalmente Acción Nacional? Según expertos, analistas políticos como tú, Aguascalientes, por ejemplo, podría quedar pintado de azul, es decir, quedar con un gobierno panista. ¿Pero qué ocurre con los otros cinco estados? Pues mira, creo que el espacio para crecer es mayor desde luego para Morena, está en espacios que no ha gobernado aún y en ese sentido pues hay una gran expectativa de que de esos estados, cuatro o cinco estados de la República pudieran ser para el partido del presidente. Pero creo que lo que hemos visto en semanas, en meses recientes es que el espacio electoral es mucho más volátil de lo que podríamos haber dicho a principios del año que sí tiene un impacto lo que está pasando a nivel nacional, pero que sobre todo de lo que hablamos es del efecto tanto de las candidaturas como de las campañas. Creo que lo que hemos visto recientemente en nuestra vida electoral es que estas cosas que a veces son pasadas por alto en donde pensamos que es simplemente una elección que tiene como norte lo que sucede en la política nacional, en realidad se tratan de procesos en donde lo que cuenta es la dinámica local, la dinámica regional y en donde por supuesto pues importan los candidatos en específico y lo que sucede en estas campañas que ya son para nuestras costumbres, ya son campañas relativamente breves. Jesús, este domingo la revocación de mandato. Veremos sin duda la capacidad de convocatoria de Morena y aliados para llevar en número importante a votantes a las urnas para no dejar las urnas vacías como han demandado algunos que se oponen justamente a la 4T. Esto puede ser un ejercicio un poco de ensayo de cómo podría darse la movilización por Morena en esos seis estados, ¿cómo lo consideras? Mira, a mí me parece que lo que hemos visto en las últimas horas es preocupante y no porque esté echando toda la carne enlazador los simpatizantes del presidente de la república que quieren en primer lugar generar la mayor participación posible. recordemos que la constitución exige un 40% de participación para que este ejercicio cuente formalmente, sino que pues se trata de demostrar que ese respaldo electoral sigue vivo. Y lo que me parece grave, decía hace un momento, es que se han violado una serie de reglas con grandes parpajos en donde no ha habido ninguna, digamos, ningún ocultamiento de esta transgresión que viene del presidente de la república frecuentemente en sus conferencias de la mañana, que viene del secretario de gobernación y que incluso llega a trepar dentro de los promotores de esta consulta, ni más ni menos que al comandante que dirige a la Guardia Nacional, que se ha involucrado ya a las Fuerzas Armadas para la promoción de una causa política que es la causa del partido del presidente. En este sentido, pues sí me parece muy preocupante, Pepe, el hecho de que veamos este despliegue de ilegalidades en el país para apoyar al presidente en su afán de, digamos, ratificar su respaldo popular. Y eso creo que es un aviso de lo que puede suceder, como dices, en las elecciones locales. Y me preocupa también que este sea un anticipo de lo que se puede hacer en el 2024, en donde no parece haber un compromiso real con el marco jurídico que creo que debe regir no solamente al presidente y a su partido, sino a todas las fuerzas políticas del país. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario, como siempre. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente fuerte. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.